Buenas tardes, GF Norona Oficial, YouTube Fernández Norona en Facebook. Estoy cabronamente contento, la gira por Guanajuato está siendo un exitazo. Estoy en el Mesón del Puente, un hotel muy bonito, que me ofrecían quedarme, pero nos vamos a ir a Cuitseo porque ya quedamos con los compañeros de llegar hoy en la noche a Cuitseo. Este, un lugar hermoso, con unos jardines maravillosos. El puente que está, creo que es del siglo XVI, aquí en Acámbaro, no tiene madre, está bellísimo. Subí una foto que no le hace justicia, ya veníamos directo al evento. Ahorita, pues siempre terminamos un poquito apretados de tiempo y la gente es súper cálida. Las fotos, el abrazo, me dieron una canasta de pan de Acámbaro, como si fuera a poner una panadería, cabrón. Se ve buenísimo. Vamos a tener que donar a la causa porque es demasiado. Una canasta de pan así, grande, de panadero, cabrón. Es más, nos vieron con todo la canasta, ¿verdad? Qué locura, bueno. Y una canastita de, además era una canasta de pan, de pan, de pan, hecha de pan la canasta. No, hombre, la gente, un joven me regaló también pan de Acámbaro y charanda reposada. No, qué generosa es la gente, cuánto amor. Señor, estoy muy comprometido, muy comprometido. La verdad es que veo al pueblo en un fenómeno que va madurando, volcado hacia mi persona, muy poderoso. En Irapuato, una reunión, en un saloncito, y entonces llenó y ya no dejaron entrar a más gente. Bueno, pues los compañeros estuvieron esperando más de una hora a que yo saliera solo para saludarme y tomarse una foto conmigo. No, no, hombre, qué... Pues como dice el compañero presidente, amor con amor se paga. Y la verdad es que yo estoy muy motivado, muy motivado. La respuesta de Dante Salazar, como todos los días, cooperando puntualmente, muchas gracias por tu generosidad. Estoy muy motivado. Es realmente muy alentador que esté generándose ese fenómeno en torno a mi persona, que tiene que madurar, no es suficiente. No, no me hago... Yo creo que no van a poder ganar, francamente lo creo. Ahorita llegando aquí a Cámbaro, que es una zona michoacana, hombre, Jerecuaro, Tarímbaro, Caracuaro... Este no, no es Caracuaro, ese es donde era Morelos. Es otro nombre así también, michoacano. Es evidente que esta zona era parte de Michoacán, los nombres, no... Yuridia, es evidente que son poblaciones de origen michoacano. El acento es michoacano clavado. No, ese es otro, Urigato. No, pero vimos otro en el camino, con Cácara, Carap, algo. No, no, no era... Bueno, ahorita se acordarán. A ver, aquí hay otra cooperacha. De Emanuel Esaú, que hoy estuvo en Irapuato. Gracias por el honor que me dio de conocerlo. He cumplido mi más grande sueño, todavía no me la creo. Espero que no sea la única vez. No, porque quedamos de regresar a Irapuato, a la plaza pública. Quedamos de regresar a las plazas públicas de Guanajuato, de la ciudad de aquí, a Cámbaro, Irapuato, a Leona, todas, a La Manca, todos, a la plaza pública. La próxima gira. Porque, además, este, hombre, este Esaú tiene 16 años, es menor de edad todavía, le va a tocar estrenarse en la elección de 2024 como ciudadano. Venga, Mino, como todos los días, felicidades, buen viaje, nuestro próximo presidente. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, la verdad. Motivadísimo, motivadísimo. Y quiero compartirles, quiero compartirles, se titula la charla de hoy, será el pueblo el que decida, porque, pues, va madurando la idea de que sea por voto universal, secreto y directo, la determinación, el relevo del compañero presidente, la relevo, el relevo, puede ser mujer, puede ser hombre, ya veremos. Y la verdad es que, ah, sí, mira, ah, no, ah, sí, ahí está, ahí tapó más la luz, la luciérnaga, no, es igual, me muevo de un lado o de otro y se ven uno u otro. Hubo un compañero en Irapuato que planteó un drama, que es que él tiene que ir por su hija todos los días, llevarla por el nivel bárbaro de inseguridad que hay en Guanajuato, por el miedo a que se la desaparezcan, y dice, gasto más en pasajes que lo que gana ella. Mi voto por usted, me dice, Saúl, pues, sí. Entonces, pues, está terrible, planteó, pues, que no se olvide Guanajuato, tiene un fiscal aquí que va a ir para 20 años, ya le etiquetaron, muchas gracias, ya le etiquetaron ahí. Sí, así está muy bien, muchas gracias, mi amable. Para variar, no hemos comido, porque estaba muy apretado el tiempo entre Irapuato y aquí a Cámbaro, llegamos directo, ahorita me regalaron una empanada que estaba buenísima, todo lo que me eché, pero desayuné muy bien. Fuimos al hotel Plaza, creo que se llama, ahí en Guanajuato, capital, José Ramón Alonso, muchas gracias, es un gran luchador social que deja la semilla en todos los que no sentíamos interés por la política. Saludos, mi próximo presidente, muchas gracias. Muy bonito el hotel, afuera de Guanajuato, no llegamos, ahora, también aquí no fuimos al centro de Acámbaro, solo en León estuvimos ahí en el Ramada, está en el mero centro. Y nos trataron muy bien, ahí en el bufete, las quesadillas estaban espectaculares, las tortillas hechas recién, gruesas, chingo de queso muy rico, picadillo o chicharrón prensado, estaban de película. Y aparte me eché ahí un pollito, yo pensé que era puerco, era un pollo puerco. Desayuné muy bien, y fruta y todo, pero ahorita pues sí, ya es tarde, cabrón, y no hemos comido. Y pues ya tenía que entrar a la transmisión, primero lo primero, ahorita me regalaron un cafecito, el dueño del lugar, ¿cómo se llaman aquí los del mesón del puente? Iván y el otro y su hermano. Han sido generosísimos, nos trataron a toda madre, están preparando ahí carne asada ahorita. Salvador, no hombre, no, no, qué bien, no está yendo, el pete muy bien además. Vincent Neutrinos, Banteu, fue el expresar en tribuna, los panegados nos hacían tontos, o sea que practican ya. Ay, cabrón, Bernardo Cisneros, te ayuda a disfrutar esa rica charada, dice, antes de su juicio político para Lencho y el Monaguillo, mándale un curso de lenguas indígenas para sepa que Tatanca no es de nuestro territorio. Saludos y ánimos, exacto, Tatanca no es nuestro. Y va a ser Pedro Vázquez quien fije la posición del PT, él ha sido representante del PT Borlín, cinco años. Tiene buena relación con Lorenzo Córdoba, a ver si le aprieta las tuercas. Yo temo que no, pero de todos modos yo voy a intervenir y le voy a apretar. Y mejor, porque además voy a estar en la ronda de preguntas y de réplica, entonces todavía más le voy a acercar calor a Lorenzo Córdoba. Pedro es un buen compañero, es un buen compañero, pero él cree que no, que son muy cínicos y que no tiene mayor repercusión, sí la tiene, mucha. La tribuna de la Cámara es muy poderosa si sabes usarla y la verdad es que, vamos a ver, vamos a ver, es muy buen compañero, es uno muy capaz, tiene una larga experiencia en el espacio, en la tarea y es un hombre comprometido, eso sin duda. Y un cuadro relevante del PT fue el coordinador de la fracción, la primera es que yo fui diputado. Bueno, les decía yo que en Irapuato este hombre que planteó un drama, planteó una cosa, eres el estándarte del pueblo, te veo en la silla presidencial, pues yo cada vez lo estoy viendo más fuerte, porque sí está cabrón, no hay Estado de la República al que yo vaya, que la gente no responda así, se hacen filas para tomarse fotos, con mucho cariño el acercamiento. No, no, está, yo creo que el fenómeno va madurando bien abajo con la gente y es ahí donde es lo importante, es el pueblo el que manda. En León, creo que lo compartí ayer, un compañero dijo, están contra la revocación del mandato no porque sepan que la van a perder, sino porque se sienta un precedente para revocarle el mandato a gobernadores, alcaldes, contrarios a los intereses del pueblo, a legisladores. Ahorita me dicen, ¿cómo hacemos para que los legisladores paniaguados de Guanajuato apoyen la reforma constitucional? Pues tienen que presionarlos, son culebras, pero si no habría que revocarles el mandato, si no acatan la voluntad del pueblo. Claro, claro, también se requeriría que hubiese una forma de saber la posición mayoritaria del pueblo en esta materia, pero ni modo que el pueblo esté en contra de su empresa, ni modo que esté a favor de que haga negocio con lo que el pueblo construyó. Con dinero del pueblo se construyó Comisión Federal de Electricidad y toda la infraestructura. Ayer que, antier, antier, ¿qué día es hoy? Domingo, antier, que iba regresando de Durango, cualquiera que haya tenido oportunidad de volar en la noche, la Ciudad de México es impresionante, se ve la luz a kilómetros y kilómetros, es maravillosa la electricidad, eso se hizo con dinero del pueblo, esa es una tarea que se realizó en beneficio de la gente y quieren darle ese negocio a las empresas privadas que no han hecho nada. Las empresas extranjeras estuvieron en México y no llevaban la electricidad donde más se necesitaba, por eso se creó Comisión Federal de Electricidad desde la época del general Lázaro Cárdenas cuando fue presidente de la República. Entonces, esos datos, ahí están, ahí están mis datos, espero que ya no se caiga la transmisión, está en este el internet del hotel, del mesón del puente, que ya que debe regresar, está re bonito el lugar, un poco frío eso sí, pero está re bonito. Entonces, en Irapuato, el compañero que planteó el drama de que tiene que ir por su hija y llevarla y traerla y que gasta más en pasajes que lo que gana ella, dijo, y yo le pido al presidente, fíjense qué fuerte, que no se meta en el proceso interno para decidir a su relevo. Y el compañero tiene razón, el compañero presidente no debe intervenir. Ya nos dijo quién está en su corazón, ya nos dijo quién es su propuesta, Claudia Sheinbaum. Yo ya lo sabía, pero por si alguna duda había, ya lo dejó claro. Bueno, pues con ese impulso que le está dando a Claudia, pues que Claudia corra sola. Y si gana la candidatura, yo la voy a apoyar. Es una extraordinaria compañera. Y si la gana Marcelo, yo lo voy a apoyar. Y si la gana Monreal, yo lo voy a apoyar. Y si la gano yo, pues va a ser muy chingón. Y le pediré a los compañeros y a la compañera el apoyo. Los invitaré. Yo no prescindiré de nadie. Necesitamos de todas y de todos. Y seré muy unitario. Gane o pierda. Bernardo Cisneros. Ah, ya, ya me puso aquí. Ya lo había leído yo. Entonces, yo voy a ir. Vamos Morena, Pete y Verde. Juntos. Iremos juntos. Vamos a tratar de sumar a Movimiento Ciudadano. Yo creo que Dante se ha tensado la relación porque se me puso de pechito en la permanente. Pero yo lo dije en tribuna. Le tengo, no porque me apoye, si no quiere que no me apoye, pero yo le tengo respeto y estima. Es un hombre valiente. Y es un hombre preparado. Y ha conducido por un rumbo que no comparto, pero eficazmente a su partido. Eso nadie se lo puede discutir. Ya tiene dos gobiernos estatales, Jalisco y Nuevo León. Será el sereno, pero los tiene. Y, pues ahí va. Entonces, si logramos que nos apoye, pues chingón. Y si no, pues ni modo. Ni modo. Iremos como adversarios. Y ganando yo la presidencia volveré a tenderle la mano y el puente. Porque estoy convencido que necesitamos sumar a lo más posible para profundizar esta revolución sin violencia. Que es la cuarta transformación. Vi que algunos compañeros han estado criticando a Claudia Seinbaum por haber venido a Guanajuato, al Cervantino. No tienen razón. No tienen razón. Si Claudia decide los fines de semana recorrer el país, está en su derecho. Es formalmente sus días de descanso. Y cualquiera puede decir, muchos problemas hay en la capital del país. Sí, sí los hay, pero tiene derecho a descansar. Y si sus días de descanso recorre el país para consolidar su legítima aspiración, está en su derecho. Yo me parece que no hace ninguna cosa incorrecta. Y que le hará bien conocer el país, la verdad. Entonces, y fortalece al movimiento. Si ella recorre, si Marcelo recorre, si Monreal que sigue recorriendo, si yo recorro, pues todo va hacia la misma canasta. Está en favor del pueblo, en favor del movimiento. Así es que todo eso suma. Todo eso ayuda. No hay por qué descalificar. Lo único es, hay que pedirle al compañero presidente. Compañero presidente, lo queremos un chingo. No se meta. No es su papel, no es su tarea. Su tarea es sacar a la patria adelante. Su relevo es decisión del pueblo. Usted ya dijo quien está cerca de su corazón. Y si el pueblo dice, está bien, te apoyamos a quien tú le tienes aprecio particular. Y respetamos. Y si la gente dice, no, no, compañero presidente, es por acá. Compañero presidente va a respetar. Y sería, pues doloroso, hombre, que él se metiera y que pierda su propuesta. Metiéndose él, a pesar de que se meta. ¿Para qué, hombre? No es necesario. Ya el mensaje está dado. Entonces, ya, cada quien que haga su esfuerzo. Quien más difícil la tiene soy yo, porque yo tengo un, o sea, soy un diputado en 500. Tengo un equipito ahí chiquitito, porque no da para más la Cámara de Diputados. Entonces, ellos tienen un aparatazo. Monreal tiene el Senado de la República, es un aparatote. Marcelo tiene la Cancillería, aparatototote. Claudia, el gobierno de la capital, aparatototote. Y el cariño del compañero presidente, la simpatía. ¿Qué más le puede pedir? Si con eso no nos gana, pues no iba a ganar la elección. Y también, si Marcelo y Monreal, si con lo que tienen no me ganan, yo voy en un bochito, cabrón. Ellos van en un Ferrari, y si aún así les gano, pues tienen que reconocer, tienen que respaldar, tienen que respetar, tienen que sumar. Ni moque no. Así que, yo estoy motivadísimo, contento, muy contento. Hoy es Halloween. Yo le iba a preguntar a Emma, que es la que más sabe de cosas del mundo anglosajón, en qué está inspirado. Porque esa es una cosa que no es nuestra. Se ha hecho un híbrido, ahí por lo de Coco, que es una… a mí no me gustó ni madre. O sea, está muy bien y todo, y que rescate. Pero no tiene nada que ver con nuestra tradición de muertos, nada que ver. Resulta que en la película los muertos siguen siendo pobres y hay desigualdades. Lo mismo, el mundo de los vivos en los muertos. No, 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 no. La aduana. Sí, no, 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 no. Era la aduana, exacto. Si nadie se acordaba de ti, no podías pasar. No, no, una cosa espantosa. Entonces, a mí no me gustó la película, la verdad. Pero es cierto que no se acerca, sino que no conoce nada de nuestra tradición. Dice, ay, qué chingón. No, el pueblo de México, ahí eso no es católico. Eso no es católico, cabrones. Ese es de la raíz profunda de nuestro pueblo, de las raíces culturales profundas, que considera que los muertos nos acompañan ese día, los seres queridos, ese día. Vienen a convivir con nosotros, con nosotras, y se les pone el altar con lo que les gustaba, de comida, de bebida, su fotografía, las cosas queridas. Es una tradición maravillosa. Y hay lugares donde se lleva al grado, como en el lugar Xochimilco, de Tláhuac, de Michoacán, donde vas a los panteones a convivir directo con ellos. En Pátzcuaro es impresionante, le llevan música, ahí están chupando, comiendo, conviviendo con sus muertos. Y además visten las tumbas con flor de Cempasúchil y Sirios. Y es una cosa realmente bella, ¿no? Realmente bella. Yo hoy le hablé a mi amigo Víctor Baez ayer apenas. Le dije, a ver, pues caigo en Pátzcuaro mañana. No, pues no había manera. Además, él ya no es alcalde. Y se llenan los hoteles en estos días. No cabe un alfiler. Entonces, mañana seguiremos directo a Uruapan. Va a haber también ahí. Tienen su propia tradición de velas, le llaman. Me invitó el diputado Carlos Manso. Entonces, lo voy a acompañar un ratito, porque sí me canso. Y luego ya, no pienso desvelarme de mañana para el día 2. Y pasaré a Pátzcuaro al tianguis de arte popular, que es maravilloso, ¿no? Entonces, mañana, después de Cuitseo, pasaré a Pátzcuaro. Yo creo que ahí comeré. Y luego me voy a dormir a Uruapan. Bueno, al recorrido y luego a dormir. Y ya veremos si el martes mismo me regreso al defectuoso. Vamos a ver. Yo estoy muy motivado. Estoy muy contento. Muy bien ha salido todo. Los paneaguados, pues andan que echan chispas, porque les dejé la dívora chillando. Vine a levantar el debate, la rebeldía legítima del pueblo. Yo les digo que los presionen de manera correcta, de manera política. Nosotros siempre hemos ido de la no violencia, de la politización, de la participación, de la legítima exigencia. Y por ahí, por ahí es el tema, ¿no? Por ahí nos vamos a ir de ninguna otra forma. Veamos, 22, dice aquí, por ejemplo, dice un compañero, para mí Claudia no es el mejor relevo. Eduardo Esquivel. No, fíjate, y hay quien dice que yo no lo soy, y hay quien dice que Marcelo, y hay quien dice que Monreal no lo es. Yo creo que hay que hablar en positivo. ¿Quién es nuestra propuesta? ¿Cuándo viene a Chiapas? Voy a ir. ¿Cuándo voy a Chiapas? Voy en noviembre, ¿no? Voy a ir a la zona de Comitán en noviembre. Voy, dentro de ocho días, dentro de ocho días voy a estar celebrando a Ema, que no voy a decir cuántos, cuántas décadas cumple, pero cumple un chingo ya. Apenas la mitad de las que pienso cumplir. Dice que apenas la mitad, o sea, para que le calculen, empieza a vivir 120 años, caramba. Ay, gracias. Se arde, pero es la neta. Y, este, vamos a estar en, no conoce ella Ensenada, no conoce, la voy a llevar a comer a Rosarito, la langosta con pinche torquillón de harina, arrocito y frijolitos con vista al mar. Es una maravilla. Casi que me gusta más la pinche tortillota de harina que la langosta, caramba. Me está haciendo agua a la boca como tengo hambre. Y Ensenada, que es re bonito. Tijuana, toda esa parte es bonita. Este, la carretera de Tijuana, Ensenada, es muy bella, la panorámica que le llaman, es muy bonito, muy bonito. Ella no conoce, entonces vamos a andar por allá. Voy a un evento, el 6, a Tijuana. El 5 es la comparecencia del cretino de Lorenzo Córdoba. Entonces voy a estar en la cámara y terminando me voy a Tijuana y duermo. Armando Reyes, que es muy generoso, me invita a que duerma ahí en su rancho en Ensenada, pero está retirado y luego regresar en la mañana a Tijuana. Entonces yo creo que me quedo el viernes en Tijuana y ya el sábado le aceptamos la hospitalidad. Voy a ir además con él a hacer un video ahí en el tramo de la muerte que le llaman. Armando Reyes. Y el domingo estamos en la zona ahí de Ensenada y Rosarito y luego ya nos regresamos el lunes al defectuoso, lunes 8 de noviembre. Entonces ando movido, no sé cuándo voy a ir a caminar la montaña, cabrón, porque jueves y viernes hay sesión. A lo mejor el miércoles si puedo, tengo que ir a ver a mi amigo, el gobernador Luis Miguel Barbosa, que debe verlo esta semana, pero no pude. Ya ni le avisé, no pude, me invitó a comer mole de cadera. He comido dos, uno que llevó nuestra compañera diputada. Me va a matar, como se llama mi compañera diputada del PT de ahí de Puebla. Esta, no es esterno, es la otra compañera de la zona de Tehuacán justamente. Está chingado ahorita, me acuerdo. Ya es la falta de alimento. Se puso bellísima, llevó para toda la fracción y para más compañeros, llevó a los cocineros. Me regaló además una figura del chivo, del mole de cadera, buenísimo. Ay, carajo. Y ahora Nacho Mier nos invitó a comer mole de cadera, ahora el día de la comparecencia de Bartlett. Bueno, buenísimo, buenísimo los dos, cada quien con su estilo. Él también es de Puebla, él es de Tecamachalco, yo no sabía. Y el compañero gobernador me invita también, mole de cadera. Rosario, su mujer, lo hace más espeso, lo hace más denso. Acá es más aguadito los dos que me invitaron. Bueno, entonces a lo mejor aprovecho el miércoles para ir ando bien, es que está complicado. Pero hay una carretera que pasa de Atlacomulco hacia Tlaxcala y entra hacia Puebla sin entrar al déficit. Eso podría ser. Vamos a ver, vamos a ver aquí. No veo claro. Allá ahora está sacándome un dato que no me acuerdo, chingao. Bueno, ahorita les digo. Lo conocí cuando dio una conferencia magistral sobre Venezuela en la UAP. Ese estuvimos acompañado, Eduardo Mendoza, si mal no recuerdo, de Diego del Bosque, que era diputado federal, un extraordinario compañero, dirigente de Morena en Coahuila, en una explanadita ahí en la facultad de Derecho, creo. Juan Valdés, Marta, Marta Hernández. No, no es Marta, cabrón. O sí, no me suena que sea Marta. ¿Qué pasó? Ahora, Quintana. Ya soy vegetariano, no me da tentación esos guisos. Este, yo no, la verdad es que sí, respeto la vida, animal y todo, pero el puerco es tan rico, cabrón, un espinazo de puerco. No, hombre, unos taquitos de trompa, de carnitas, no, que te digo. 60 primaveras no son muchas. Ya, ya está aquí, que 60 primaveras no son muchas. Que va a ser como Vargas Llosa hizo la tía Julia y el escribidor y decía Vargas Llosa, la cincuentena, la flor de la vida, el que fue su maestro, el que lo enseñó a escribir, en realidad, que hacía radionovelas. Y ahora Emma va a ser uno que se va a llamar la sesentena, la flor de la vida. Araceli. Araceli. Lo menos que nadie le dice. Su, me está pintando dedo, ya se convirtió paneaguada aquí, Emma. Diputado, si estás muy motivado, más vale que te desmotives, tú no vas a pintar. Dice Jaime Chávez Montedioca, no tienes nada que hacer frente a Claudia, Marcelo y Ricardo, la realidad es que tú solo te das cuerda. Este hombre, Jaime Chávez, pongamos que su comentario sea de buena fe, es bastante insolente, la verdad, pero pongamos que su comentario sea de... ¿Cómo? Facebook. Es Facebook, no, es YouTube, pero no, no, no hay que quitarlo, que se quede el comentario. Pues eso lo va a decidir el pueblo que te preocupa, pero si tú dices que Claudia, Marcelo o Ricardo son mejores opciones que yo, pues defínete por uno de ellos y apóyalo, ¿no? Ya es un solucionado, habla de sus virtudes. Juan Manuel Hernández Ortiz, buenas noches, compañeras y compañeros. Este compañero debe ser un sectario de Morena, que cree que porque yo no soy Morena partido, soy Morena movimiento, no tengo derecho a hacer. Pues a mí me parece que se equivoca y al final el pueblo va a decidir. No, déjalo. Aquí está una lista de compañeros, aquí te mandan saludos, el muñeco, Tesla siempre de su lado, del lado de la verdad y la honestidad. Lleva al límite a Lorenzo Córdoba en su comparecencia, por favor, que sienta el peso del pueblo. Gracias por su trabajo, próximo presidente. Viva la música, viva México. El mero mero pregonero, Noroña 2024. Bueno, pues aquí el que decía que me doy cuerda solo, pues que les responda. Rubén Darío, saludos desde Tijuana, es un chingón, toda mi admiración para usted. Y aquí Sergio García, muchas gracias por tu cooperación. Y Valery, no ponga atención a esos comentarios, como dice usted, el pueblo decide, un saludo exacto. No, no, no pasa nada, hombre, pues me tocó leerlo, pues lo leo sin ningún problema. Juan Vilche, saludos desde Zitácuaro, vamos recio para el 24. Espino Gaby, saludos desde California, próximo presidente. Los emigrantes lo apoyamos, apoyamos con Y, Juan García, Noroña, presidente 2024. Manuel Martínez, Víctor Espinoza, Noroña 2024. Qué bueno que yo soy el que me doy cuerda solo, cabrón, imagínense. Uy, ya sé. Nelly Carrera, ella es de la zona de Acatlán. No, ella no es, ya comentamos, es Araceli. Yo te apoyo, Gerardo Fernández, sigue adelante, Nicolás Juárez. Buenas tardes, Imelda, a todos. Noroña es mi gallo, dice Arnoldo Cervantes. El meromero, pregonero, dono de 2024. Se cayó la señal, sí, y ya la volvimos a reconectar. Ya no compres llantas Pirelli, siempre se rompen, sí. Cómprate unas buenas Goodyard o Firestone o unas Tornell. Pues no sé, Sergio García Melo. ¿Cómo se va en el año? Y que se va por dos años. Eso es lo importante, que nazca con Zeta el movimiento. Usted es mi gallo, Ebrard el segundo, dice Alejandro Ernesto Aguilar López. Fíjense, por ejemplo, Aguilar López, no porque diga que yo soy su gallo, pero por lo menos él dice, si no eres tú, Ebrard. Este hombre que hizo la disque crítica, pues debería decir, mis opciones son primero fulano o fulana, primero Claudia, o primero Morreal, o primero Ebrard, y luego así, como los organiza, y tú hasta el cuarto o nunca, tú hasta el lugar un millón. Pues ni eso, Dick. Prudencia, mi señorón. Sí, hombre, pero esto nos hay que comentar. A ver, si me hacen un comentario así, pues lo digo, ¿qué? O sea, no lo digo. O digo, o lo leo y no digo nada. No, güey. O sea, pues no me vengan. Y aquí para aquellos que hacen veganos, les digo a través de Primera Timoteo, este no se alcanza a ver el lenguaje completo. O vegetarianos. Bueno, hace un comentario ahí bíblico, dice, no les hagas caso a los culebras que llegan a tu videocharla. Pues no les hago caso, pero tocó ese comentario. El que cae otorga a Carlos Cristerna, quién sabe quién se lo dice, que es compañero Cristerna. Se está apoyando. Noroña, próximo presidente para el 2024. Bravo, Gerardo Ogras, por la labor al país. Margarito Suazo, diputado, tú eres el único congruente, honesto y sincero y culto. Muchas gracias. Eres el gallo, Abraham Ruiz. Has demostrado amor por el pueblo de la tribuna. Pues, ¿qué tal? Si es verdad. Bueno, aquí está saludando Emelda, Juan Valdés. Usted es buen candidato, pero nos tiene que enojar por los comentarios del público. Arturo Gómez. A ver. Son ustedes muy simpáticos. ¿No? O sea, tengo que leer las provocaciones. Pues, porque si sale, pues a ese le tocó. Y tengo que decir, ah, pues estamos bien. Vive la vida, no pasa nada. Pues, no. Pues, si él hace un planteamiento majadero, pues, uno le responde, no con majadería, sino, pues, apoya a quien quieras. Ánimo, camarada Noroña, aviencia neutrinos, muchas gracias. Que vean sus videos en tribuna, Mirna Serna. Exacto. No, hombre, y los recorridos. No, no va a haber el fenómeno de hoy en Irapuato. Pues, con todo cariño, yo no creo que muchos compañeros que aspiren lo generen, ¿eh? Que la gente está esperándolos una hora y no más para saludarlos, para tomarse una foto porque no pudieron entrar al evento. Pues, quiero verlo, quiero verlo. Estuvimos juntos, Monreal y yo, en Durango. Pero, la verdad es que las expresiones a mi persona fueron muy fuertes, muy fuertes, de respaldo. Y coincideremos, a veces con Marcelo, a veces con Claudia, a veces con Monreal. Y al final será la gente quien decirá. Y si decide que cualquiera de los tres va, yo no, yo los voy a apoyar. Pero, tienen ustedes que reconocer que si te hacen un comentario de esa naturaleza, pues, también me parece una simplonería no comentar lo que uno piensa. Usted es mi gallo, dice Soho Hall. Gerardo, ay, caray, antes. Eduardo Arenas, estás más fuerte que Monreal y tienes más pueblo a tu favor. El Migue Villanueva, muchas gracias por tu cooperación. No estuvo en municipio, acá, pero ahí, aquí estoy todavía, donde hay dos cosas que apestan la seguridad del río Lerma. Pueblo Raso está contigo, Noroña, yo sé. Es así, efectivamente. Sergio Hernández, futuro presidente. Vamos ganando votos, mis hijos están a su favor, hay que trabajar para ganar simpatizantes. Eso es lo que hay que hacer. A ver, en este momento, yo no sé quién tenga mayoría, la verdad, porque a mí no me incluyen en términos generales en las encuestas, sino una actitud sectaria, ¿no? De la derecha, porque eso no es del movimiento. El movimiento no está haciendo mediciones, porque tienen pavor a que yo pueda ser candidato. Bueno, pongamos que yo esté en tercero o en cuarto, inclusive, pero va consolidándose el movimiento, porque yo tengo una condición de mayor desventaja en cuanto estructura, ya lo he comentado. Y ahí voy, y ahí voy. Yo creo que no es suficiente, que lo que hay en este momento no es suficiente para ganar la candidatura, pero veo que están madurando las condiciones para que eso pueda ser. Y si no soy, pues no pasa nada, no pasa nada. No me mueve la visión sobre el tema. Y a otra cosa, y seguiremos apoyando la transformación, tan sencillo como eso. Juan Valdés hace una nueva cooperación, y voy al ataque otra vez, amigo, cuidado. Chertoripsky es el cuñado de Goldenberg, el que vendió nuestros datos al IFE, a Jeb Bush y al gobierno de Estados Unidos. Es una empresa llamada Choice Point, comenta Juan Valdés. Muchas gracias por sus cooperaciones. Si las vacunas no sirven, ¿para qué las siguen aplicando? Yo no he dicho que no sirvan, yo he comentado que me parece el mayor experimento que han hecho con la humanidad, y que no se sabe los efectos negativos. Yo creo que la parte positiva está a la vista, han bajado el nivel de contagios, han bajado el nivel de hospitalizaciones, y han bajado el nivel de defunciones. Eso es un hecho, a mí me parece indiscutible. Francisco M. Gómez, en Estados Unidos hay más de 30 millones de votos para el movimiento. Sí, sí, seguimos insistiendo que no se sabe la cifra exacta, hay quien habla de 30, hay quien habla de 40, hay quien habla de 50. Un primer problema es saber cuántos son efectivamente. Ángel Fosado, saludos desde Madrid, adelante con la transformación de nuestro país. Eres auténtico como AMLO dice Gabriel Chávez Rivera, ustedes nacen cada 100 años para regresar a las más vulnerables. Hay comentarios insultantes, no tienen nada que ver con la libertad de expresión, las personas que los mencionan se reflejan. Julio León Pardo, efectivamente, porque además no es de compañeros, si fuese un compañero no haría un comentario así. Yo he sido y seguiré siendo correcto con los tres compañeros y con cualquier otro u otra que se anote en la búsqueda de la candidatura presidencial. Claro que me gusta que defiendes al pueblo y yo vivo en extranjero y fui a votar por AMLO, votaré por Noroña, pero si es bien Bocón, dice Rosa Rivas. Me imagino que se refiere a mí. Este ya. Noroña, con todo cariño, no te gustes con Monreal, se ha mostrado a favor del PRIAN. La gente lo sabe con B grande y te va a bajar votos. A ver, Monreal es un compañero y se reunió Claudia, secretario de Gobernación, compañero secretario Adán Augusto y Monreal para ver cosas de la ciudad. Y yo las cosas que coincidía con Monreal, es un compañero, puede haber diferencias, puede haber matices, puede haber percepciones diferentes, es un compañero. No se trata de que te juntes o no te juntes. Por ejemplo, si con Monreal coincido en que hay que hacer voto universal, secreto y directo, pues hay que hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Si con Marcelo coincido en eso, pues hay que hacerlo. Si Claudia coincide en eso, pues ya chingamos, todos nos vamos por esa línea. Y que decida el pueblo. No, no sean sectarios. No sean sectarios. Yo entiendo que hay desconfianza con Monreal, lo sé, lo palpo, lo entiendo, pero no seamos sectarios. Vamos ganar, aquí se paró. Roberto Hernández, no se puede decir aún, no lo matan, si dice algo ahora, todo es un momento, quién sabe qué. Elmer Homero Palomero, dime tu plan de seguridad, me ha sido por ti, crecen abrazos y no balazos. Ve por ejemplo, Elmer, pues es una majadería esa pregunta. Aldo Amador, saludos desde Guadalajara, a larga vida Noroña, muchas gracias, gracias por tu cooperación. Saludos, próximo presidente, acaba con la Márgara Zavala. Zavala, Zavala va con los dos, con B grande o B chica, en el caso de Margarita Zavala es con B chica. Noroña, aquí ya lo había dicho. La fiscalía está muy... Bueno, aquí Homero Pregonero pone otra cosa, no en el 2004, no a la encuesta, sí a la elección libre de candidatos. Este, te quiero mucho, guapote, dice, JJ, dice, ya se me volvió hombre universal, JJ. Diputado, se oye muy feo eso, una cosa es ser sectario, otra cosa es chaquetero, son sectarios. Monreal ha sacado las reformas constitucionales sin tener dos tercios, sin tener dos tercios. Ha hecho tarea en favor del movimiento, no sean sectarios, no sean sectarios. Pero a ver, si es traidor al pueblo, ¿por qué está cabezando a los senadores de Morena? Si es traidor al pueblo, ¿por qué compañero presidente mantiene relación con él? No sean sectarios. Araceli Danz, a mí se me hace que Noroña es puro circo, dice Araceli Danz, que es evidente que ese no es su apellido, porque ni danza ni baila. La fiscalía está muy lenta, ahí Sergio Hernández. Jaime Chávez, infórmate, la electrificación de la Ciudad de México la realizó el PRI. ¿Ah, sí? No me digas, no sabía que el PRI era una empresa eléctrica, pero también remataron el país. Pan solo lo robó. Exacto, muchos le hemos perdido la confianza a Monreal. Sí, eso es cierto, Martina, hay desconfianza con él, eso es cierto. Noroña no le tiene miedo a las palabras, sino a su personal quedarse callado con el pretexto de la libertad de expresión. Exacto, Maru Ortega, exacto, larga vida. Muchas gracias, presidente 2024. La comentó, gracias, Chayra, se va de boca juzgando a los políticos. Luego son muy ligeros y muy injustos. A mí no me andaban acusando de traidor y tonterías y ahora que con los encontronados que he tenido con la derecha se han tenido que quedar calladitas, calladitos y difundir mis videos. Porque no pueden seguir haciendo esas intrigas, hombre. 41 minutos, dime tú, aquí se quedó en lo del plan de seguridad. Somos muchos los que estamos con usted, yo sé, y seremos más. Ánimos, señor Noroña, con toda la actitud. No, hombre, el rey de la tribuna, eso sí es cierto. La tribuna, soy hasta ahora, para que no digan soy arrogante, hasta hoy invencible, invencible. Oigan, ayer ya no les comenté, pero veníamos, no, es que fue después de la charla. Íbamos, pues estábamos en Guanajuato, en León además, en León, Guanajuato, rumbo a Silao. Y me dice, mapona José Alfredo, ¿no? La de, deja que salga la luna. Ah, no creo que sí les comenté, ¿no? Esa frase de, cuando estoy entre tus brazos, yo le pregunto. No, pero no lo comentaste, pues eso fue. Yo me pregunto, ¿cuánto me debía el destino que contigo me pagó? No, hombre, un poeta, el cabrón de José Alfredo. Chingón José Alfredo. No, sí comenté, porque más comenté que visitan más la casa de José Alfredo que la del cura Hidalgo. Pero íbamos oyendo a José Alfredo, no, hombre, es buenísimo, pero no traíamos mezcal, no traíamos, estábamos con agüita. Y luego en la noche en el hotel, no voy a decir cuál, para no balconar, porque nos trataron a toda madre, pero el restaurante, no, hombre, se tardaban tres años en servir, cabrón. No, yo de plano me fui a dormir, porque no había manera. Acá Aura y Gerardo hasta casi la medianoche quedaron esperando su cena, pero nos tratamos muy bien. No, nos han tratado a toda madre, la verdad. Vamos a leer las efemérides, vámonos con 45 minutos. La persona que puso en Twitter hoy con la niña en Irapuatos de Dolores Hidalgo. Mira a Oscar Moreno. La vi al llegar, luego el Gerardo le haber pedido que mostrar otra vez sus carteles, porque Ema y Aura andaban papaloteando, la verdad. Yo me bajé y la vi, una madre joven con su chiquita, y una cartulina que casi lloro de la... Me dio una ternura, así Noroña, presidente, una cosa así, con su chiquita en brazos y la cartulina hecha mano. No, hombre, qué detalle, me toca en el corazón, me toca en el corazón. Aunque no ganara yo la candidatura, solo con haber vivido esas muestras de cariño yo ya soy feliz. No me entienden. Hay gente que piensa que a mí me mueve la ambición, y como político tengo mis ambiciones. Pero yo estoy más allá de eso. Legítimas. Legítimas, claro que legítimas, pero yo estoy más allá de eso. Yo, es más, les voy a decir una cosa que hasta compañeros les va a arder. Yo ya estoy en la historia de este país. Eso no me lo va a poder quitar nadie. Y con o sin candidatura presidencial, yo estaré en la historia de este país con letras grandotas, claro. Eso no me lo quita nadie, aunque me olvidaran, aunque me pasara lo que al negromante y a muchos grandes seres humanos como Juan Álvarez y como muchos otros que están olvidados. Dios, aún así, yo sé antes de que me muera que hice por mi patria y por mi pueblo todo lo que pude hacer y que nadie me puede reclamar nada. Yo el primero. No me puedo reclamar nada. Siempre pude haber hecho las cosas mejor, pero habré dado siempre el máximo también. Tony Stark León. Para mí, usted es el candidato del pueblo y, en mi opinión, Marcelo Claudia, tiene mucho elitista. Así es mi punto, con todo respeto. A Sandra Díaz, a usted le mueve el amor al pueblo. Así es, la justicia social y la paz. Un político con fuerza y en el debate, el número uno. Ahí nadie me lo puede recatear. También Ángel Hernández, te agradezco. Eloy González, Noroña, presidente. Saludos desde Tepatepec, Hidalgo. Aquí a alguien le cayó la guillotina por andar pasado de corneta. Exacto, todo un emblema. Solo tratan de patear el hígado. Son, exacto, son culebras, Sonia López. Esto, mi diputado, cada quien sabe lo que valemos, cada cual. Noroña, que a toda madre, dice Jesús Domínguez. José Alfredo Jiménez, un grande, grande de la música. No hay quien no haya andado herido del corazón y haya cantado las canciones de José Alfredo. Bien acalderonado, claro. Fernando Cervantes, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Gracias por representar al pueblo. Saludos desde Dallas al próximo presidente. Muchas gracias. Ay, cabrón. Ya no, ya se me va a acabar la batería de este. Nunca lo había escuchado hablar, pero creo que estoy escuchando al próximo presidente, Roberto Aguilar. No, hombre, ¿cómo no me voy a mativar, hombre? O sea, algunos me hacen cabronar, pero bueno, más cuánto cariño. Bueno, ¿cómo vamos a decidir los ciudadanos quién es el precandidato? Ana Cecilia, yo estoy proponiendo que sea por voto universal, secreto y directo. Pues dicen que si se acaba imponiendo la encuesta, pues hay que ver que no sea como ha sido hasta ahora. ¿Qué opina de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc? Tengo una opinión crítica de ella. No es un personaje con el que yo simpatice. Ahí sí tiene toda la razón. Bueno, usted ha hecho mucho, hecho con H y H, ah, con H y hecho también de acero. Y esperemos haga con H mucho más. Así será José Balbino Noroñas Mídolo, dice Anaí Millán. Muchas gracias. Vamos a las efemérides. Domingo 31 de octubre. Fíjense que un día como hoy se inauguraron los frescos de la Capilla Sixtina, obra del gigante Miguel Ángel, escultor, pintor, artista, plástico. No, los frescos de la Capilla Sixtina y el, ¿cómo se llama? La pasión que un güey le agarró martillazos, ¿no? Este, no hombre, qué, 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 qué gran, qué gran artista Miguel Ángel. Por ahí yo leí una biografía de él, si mal no recuerdo. 1833, Andrés Quintana Roo, secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, expide circular a las autoridades de los Estados, sugeriendo que se prohíba a los sacerdotes abordar materias políticas desde el púlpito. Ahí se empezó lo del Estado laico y la prohibición a la participación política, porque más han sido la jerarquía católica, ha sido en general contraria a los intereses del pueblo. Reparando administración. Muchas gracias por tu cooperación. Un día como hoy, de 1861, los representantes de España, Gran Bretaña y Francia firman la Convención de Londres con la intención de intervenir militarmente en México para exigir el pago de la deuda externa. Juárez decretó la moratoria, no tenía dinero para pagar, ahora sí que debo, no niego, pago no tengo. Declaró la moratoria y entonces acordaron la Convención de Londres para invadirnos, vinieron, nos intervinieron. Todavía nuestro gobierno fue gentil y como en Veracruz era inhóspito el lugar para los extranjeros, morían de enfermedades infecciosas, se les permitió que se internaran más en territorio nacional con el compromiso que se irían atrás, que obvio no cumplió Francia. Si no había acuerdo, se llegó al acuerdo con España y con Gran Bretaña y Francia, que en realidad buscaba un pretexto, se mantuvo, se fue sobre Puebla y ahí la derrotó el general Ignacio Zaragoza, pero un día como hoy se firmó la Convención de Londres. Un día como hoy, de 1916, el general Francisco Villa, después de reunir a sus tropas en calidad guerrillero, ataca y toma la ciudad de Camargo, Chihuahua. Y un día como hoy, de 1984, en 1916, había sido derrotado la División del Norte en la Guerra Civil después de 1915 por Obregón y había quedado en la guerrilla el general Francisco Villa. Y un día como hoy, de 1984, una tragedia, se asesinó a la primer ministro de India, Indira Gandhi, que es una cosa terrible. El propio Gandhi fue, Mahatma, fue asesinado también. También un hombre, un no violento generador de la desobediencia civil y fue asesinado. ¿Cómo? ¿Cuál? 1517, según la tradición, el 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis. Ah, mira, Lutero un día como hoy, de 1517, clava las 95 tesis de crítica a la Iglesia Católica en Wittenberg y es el punto de salida para la creación de la rama protestante. Porque Lutero será el sereno, pero él, dicen, es poner la Iglesia en manos de Lutero, en realidad es una majadería porque Lutero fue un reformista y criticaba la corrupción de la Iglesia Católica. Generó una rama más austera. En contra de los santos y de la venta de canongías, porque tú pagabas, de las indulgencias, tú pagabas, dabas tu fortuna personal y según ya no te ibas al infierno, aunque hubiera sido un verdadero hijo de la joroba como los paniaguados, que hay excepciones siempre. Sí, eran críticas muy sólidas a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia Católica. Nos vemos 51 minutos y empezamos tarde. Saludos de Salina Cruz, tú eres el primero, después Sheinbaum y después Ebrard. Por ejemplo, aquí Joel Ballesteros no descalifica a nadie. Él dice, mi prioridad de preferencias de compañeras, compañeros del movimiento es tú, si no Sheinbaum y si no Ebrard. Es una manera muy decente de plantear las cosas sin descalificar a ningún compañero. Juan García, Noroña, Esmigallo, César Dalén, vamos Noroña, te apoyo para 2024. No te enganches. Entonces, miren, es re fácil decir, te están pateando los huevos y tú tranquilo. No caigas en las provocaciones de los pateahuevos. Pero no la chinguen, pues si soy ser humano. Monreal es culebra, dice Ruth William. Bueno, ya lo leí, pero me dio risa más bien. Es un buen compañero, hombre. Inés Varela, saludos desde Tabasco. Raúl Castillo, pero mi candidato es usted. Muy bien, acordé al inicio de la reforma protestante. Fue Leopold Cervantes Ema, fue la que me dio esa efeméride, que es bien importante. Es bien importante. Ya leyó el libro Energía y Poder, la lucha por el control de energía, de Sharon Beder. No, leí una biografía que me encantó de Tesla, que me regaló mi hijito. Que no es ningún hijito, es un hombresazo de 28 años, ya vive con su mareada y todo el asunto. Yo le digo de cariño, mi hijito, mi hijita, mi hijita, ya va a traer pronto a un nieto, ya voy a ser abuelo. Entonces, ya voy a ser abuelo, cabrón. Ya tengo desde hace rato, pero ya voy a ser abuelo. Va a ser un machinrín, ¿qué tal, cabrón? Ya le hicieron la... Yo a mí me da igual, yo quiero a las niñas o a los niños por igual. No tengo preferencia. Ahí lo machinrín no me sale. Me salen otras cosas, pero en eso no. Nos vemos, nos vemos mañana, mañana a las 6 de la tarde. Transmitiremos, no sé si de Pátzcuaro o de Huapan. Ya les avisaré. Ya están aquí los dueños del hotel, se han sido generosísimos. No, no digo que ya están, que han sido generosísimos y que ya nos tienen preparada la comida y todo. No, no nos han tratado a toda madre. Viene, yo no conozco las habitaciones, pero se ve el hotel bien bonito. Me gustó un chingo. Y la parte ahí del puente donde está a un lado y todo, bien bonito el lugar. Si tengo ganas de regresar, voy a regresar a Cámbaro, a la plaza pública y aquí le voy a agradecer que nos hagan el favor de recibirnos. Nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana, 6 de la tarde desde Michoacán. El Meromero, mañana platicamos sobre el plan de seguridad, le voy a comprar el cuestionamiento. Un saludo a Jorge Triana, dice Alexis Ferreira. La banda te saluda, como dicen, sigue dándole hasta por los sobacos a la oposición pedorra, dice Eduardo Reyes. Qué linda noticia compartió con nosotros. Sí, voy a ser abuelo, no lo había comentado, ya tiene cinco meses, mi hijita. Cinco meses, está al tiro, se mantiene delgada porque hace ejercicio y todo, nomás la panzota, trae una panzota. Yo la quiero mucho, entonces yo la veo guapa y todo, se parece a su apa. A ver si el nieto sale bien parecido como a su abuelo. Ay, cabrón. Sí, muy contento, muy contento estoy. Nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde. Abrazote. Sí, voy, de aquí me voy a, como ceno y me voy a, a este, ay cabrón, cuicheo, cuicheo. Conozco el lago, no conozco el pueblo, hoy lo conoceré. Me dicen que tiene un tianguis nocturno de textiles, a ver si hoy está. Nos vemos. Fin. Vamos a ver cuándo se entraron. Muy bien, 10.392, muy bien. Para hacer fuente, domingo de Halloween.